Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El martes 1 de agosto culminó la sexta fecha del torneo a closura de la Liga 1 Betson 2023 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El jueves 27 de julio se jugó un partido. Sporting Cristal venció por 5 a 0 a Deportivo Binacional. El viernes 28 se jugó también un solo partido. Cusco Fútbol Club venció por 3 a 0 a la Academia Cantolao. El sábado 29 se jugaron dos partidos. UTC Cajamarca y Unión Comercio empataron 1 a 1. Universidad César Vallejo y Alianza Lima empataron 1 a 1. El domingo 30 de julio se jugó un partido. Atlético Grau y Deportivo Garcilaso empataron 1 a 1. El lunes 31 de julio se jugaron tres partidos. Sport Boys cayó por 0 a 2 ante el Fútbol Club Melgar. Sport Boys cayó por 2 a 0 a Alianza Atlético y Universitario de Deportes venció por 3 a 0 a Carlos Amanucci. Y el martes 1 de agosto culminó la jornada con Deportivo Municipal 1 a DT de Tarma 2. Dicho a tus resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Sporting Cristal, Fútbol Club Melgar y Universitario de Deportes lideran la tabla con 14 puntos cada uno. En cuarta posición está ADT de Tarma con 12 puntos. Sport Juan Cayo, Universidad César Vallejo y Sport Boys tienen 10 puntos cada uno. En la octava posición Cienciano y Alianza Lima en el puesto 9 con 9 puntos cada uno. Deportivo Garcilaso tiene 8 puntos. Cusco Bufa Club y Carlos Amanucci tienen 7 puntos cada uno. Academia Cantolao 6 puntos. UTC Cajamarca, Alianza Atlético y Atlético Grau 4 puntos cada uno. Deportivo Municipal y Deportivo Binacional 3 puntos cada uno. Y cierra la tabla Unión Comercio con 1 punto. La próxima fecha, es decir, la fecha 7, arranca el viernes 4 de agosto y comenzará con un solo partido. A la 1 de la tarde, en el estadio Carlos Vidaurre García en Tarapoto, Unión Comercio se enfrentará a Cusco Fútbol Club. El sábado 5 se jugarán dos partidos. A las 3 y 15 de la tarde, en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina en Juliaca 1, Deportivo Binacional se enfrentará a Sport Boys. Y a las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria, Alianza Lima se enfrentará a UTC Cajamarca. El domingo 6 se jugarán cuatro partidos. A la 1 de la tarde, en el estadio Campeones de 36 en Suyana, Alianza Atlético se enfrentará a Cienciano. A las 3 de la tarde, en el estadio Manciche de Trujillo, el clásico trujillano, entre Carlos Amanucci y Universidad César Vallejo. A las 3 y 15 de la tarde, en el estadio Unión Tarma, en Tarma Junín, ADT de Tarma se enfrentará a Sporting Cristal. Y a las 6 de la tarde, en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, Fútbol Club Belgar se enfrentará a Universitario de Deportes. Y el lunes 7 de agosto, culmina la jornada con estos dos partidos. A la 1 de la tarde, en el estadio Segundo Aranda Torres, en Huacho, Academia Cantolao se enfrentará a Sport Huancayo. Y a las 3 y 15 de la tarde, en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, Deportivo Garcilaso se enfrentará a Deportivo Municipal. En esta fecha 7, descansa el club Atlético Grau. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado, y siguen alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!